Yo me enamoro de la persona exitosa, la persona que tiene esa lucha por seguir adelante, por ser el mejor. Negativos, pesimistas, sin sentido del humor, absténganse de dirigirse a la bellísima Karen Schwarz. Es más, ni siquiera apague en cambio de canal. Estamos deslumbrados contigo, con tu energía, con tu vitalidad, con tu sentido del humor y con la cantidad de cosas que estás haciendo. Son cosas que yo no he planeado, son cosas que se me han ido dando, simplemente siendo yo. Así como soy delante, soy detrás de cámara. Creo que de eso se trata, que la gente se divierta. ¿Cuándo surge tu romance con la cámara? Desde el hipódromo de Monterrico. Yo fui periodista hípica ahí. 20 participantes en el Kentucky Derby. Me equivoqué millones de veces, o sea, dije cualquier barra basada. ¿Y qué te atrajo del mundo hípico? Nada. Simplemente fue mi primer trabajo. Pero no sé, un tío aficionado a los caballos, un novio. Conocí a mi enamorado ahí, bueno, a mi ex enamorado, ¿no? ¿Y a qué se dedicaba este enamorado? Él es jockey actualmente. Pero los jockeys son... Chiquitos. ...de metro 20 máximo. No. Divertido, ¿no? Sí, pero eso fue lo de menos. Me hubiese gustado verlos juntos. No me podía verlos juntos. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta exponer mucho mis relaciones. Es verdad que cuando yo, bueno, me coronan como Miss Perú, yo ya estaba con él. Y continúo, acabo mi año como Miss Perú y seguía con él. Entonces... ¿Una relación larga? De cinco años. ¿Cinco años? Es una relación importante. Yo en realidad soy de relaciones largas. Te felicito. Ores romántica y chambera en la relación, ¿no? Sí, lo que pasa es que soy muy camutuda. Cuando estoy con un enamorado me olvido un poco de la parte social. Es mi enamorado, mi familia, mi enamorado, mi familia y así sucesivamente. ¿Qué te atrajo del jockey de un metro sesenta? Su personalidad. Que te lo podías poner en la cartera y... Y lo llevaba para todos lados. ¿Y qué rasgo de su personalidad era el que más resaltaba? Divertido. ¿Tenías sentido el humor? Sí, olvídate. O sea, se reían todo el día. Nos divertíamos, horrores. Yo prefería, en vez de ir a una discoteca, quedarme con él comiendo canchita, venir a una película un sábado por la noche. Y yo era feliz. Es verdad que lo físico, en cuanto a talla, no nos parecemos, pero en cuanto a personalidad somos muy parecidos. Bueno, pero es lo de menos, ¿no? Sentados todos somos del mismo tamaño. También, echados, parados. A mí me atraen mucho las personas que tienen retos en la vida. Creo que en la vida hay que tener finalmente ganas de todo y con eso se revierten las cosas, ¿no? Hay que estar orgullosos, primero de uno mismo y luego orgullosos de tu pareja. Y yo me sentía orgullosa de él y me siento orgullosa de él porque sigue siendo mi amigo y lo quiere un montón. Cuando podemos nos comunicamos. Estoy pendiente de sus triunfos, igual el de mí. Pero, pero nada, así es la vida, ¿no? Chaufa de quinoa. La remojamos, la sacochamos al dente, no muy cocida. Y la salteas en boca. Exactamente, igual como la chaufa de... Con macete de ajonjolí. Con todos los ingredientes. Con su torbillete de huevo, con cebollita china. Exactamente. Y le he puesto langostinas. Emprendí a cocinar, en cebollita. ¿Eres muy exigente como pareja? No soy exigente para nada. A mí me gustan las personas que son libres y que son claras en su forma de pensar. Que nadie imponga nada a nadie. ¿Amas tu independencia? Claro que sí. Yo siempre he estado con pareja. He tenido mi primer enamorado seis años, luego cinco años y luego una relación muy pequeña. Entonces nunca he estado sola. Y recién hace un año que estoy sola y a mis 28 años estoy conociendo lo que es la soledad. Pero en el buen sentido. He aprendido a conocerme, he aprendido a saber qué es lo que quiero en la vida, a ponerme retos. Y recién he aprendido a que nadie va a venir a imponerme las cosas. Que aparezca alguien, de pronto, tiene que entenderme como soy. ¿Te sientes una mujer seductora? Lo que pasa es que yo me ilusiono muy rápido. ¿Nunca te has gileado a nadie? No, yo no. ¿Nunca le has guiñado el ojo a un chico? No, yo no. Me cuesta. Ni siquiera puedo levantar las cejas así seductora. No puedo. No me sale. Es más, siento que me están viendo y ya como que me reprimo un poquito. A la hora del gileo se acaba toda tu espontaneidad y te vuelves tímida. Una candy. Me vuelvo una candy. No sabes nada de nada. No sé nada de nada. No me hago. Ese es el truco. Que es lo más divertido, ¿no? Sí, claro. Me hago. Y al final tienes... Descúbreme. En el fondo tienes el control de toda la situación si te estás haciendo. Nadie te está viendo. Dicen que con mi personalidad intimida a los hombres. Eso me han dicho hace poco y me asusté. Entonces yo siento que la imagen que sí ven en televisión, soy tal cual en persona, puede intimidar y decir, wow, Karen, qué piglas, qué mosca, qué miedo. Y además tu exposición mediática también es un poco difícil de procesar, ¿no? Yo lo he vivido con mi hermano, por ejemplo. Se me acercan a pedirme fotos, autógrafos, y mi hermano da un paso al lado y se va. Y entonces si a mi hermano le incomoda, me imagino cómo le incomodará a mi pareja. Tú lo disfrutas. Sí, a mí me encanta. ¿Y ya se te acercó alguien a pedirte fotos que es, aunque sea un centímetro más alto que tú? Sí. Y aparte yo siempre hago con tacos. Sí. Uno, siete, ocho. O sea, más el diez, estás en uno ochenta y ocho. Uno, noventa más o menos. Y a veces estás en quince, ¿no? Sí. Sobre todo en el programa para dejar mal a golfo. No, mentira. Una versión de nuestro lomo buoncaíno, esta vez acompañado con canilla y cordero. César Fettuccini salteado con la salsa de la papa de la buoncaína y coronado con una canilla y cordero. Estoy seguro que les va a encantar. Caprina tiene dieciocho años. Sí, en realidad, bueno, esa es la idea de nosotros, ¿no? O sea, hacer arte con la cocina peruana. Y ese ha sido nuestro trabajo en los dieciocho años que tenemos Caprina. Caprina, bueno, sigue recorriendo lugares y creo que vamos bien por ese camino. ¿Quién te inculca finalmente este espíritu positivo, entusiasta y combativo en la vida? Mi mamá. Mi mamá es una persona que dejó mucho por sus cuatro hijos, pero le agradezco un montón. Mi mamá tenía que, cuando papá, cuando papá ha sido marino, y por ahí tú sabes que la marina como que no aporta mucho cuando tenía cuatro hijos. Y mi mami tenía que ir a recurciarse y buscar un tarro de leche para nosotros. O sea, mi mamá siempre fue pujante, luchadora, y ahora somos los cuatro gracias a ella y a mi papá, ¿no? Entonces, yo nunca me voy a quedar con los brazos cruzados cuando necesita algo. Y tengo que pedirlo, lo voy a pedir. Creo que la familia es mi punto, es mi eje. Porque si yo no lo estuviese a mi lado, o sea, Karen no sería la Karen que es ahorita. Karen estaría por otro lado. En una etapa de tu vida, eres nadadora. Nadadora por ocho años a nivel competitivo. Y destacaste además, ¿no? Sí, en el 97 fui la selección peruana de natación. Me fui a Ecuador, participé, quedamos en segundo lugar. ¿Cuál era tu estilo? Mariposa. Y ya con el paso de los años, me volví un poquito más floja y me volví librista. ¿Libre? Librista. ¿Y en pecho cómo te fue? Horrible. ¿Por qué? Es patético, no avanzaba. No avanzaba, no avanzaba. ¿Seguro? Qué diferencia tan, tan larga, ¿no? Entre amar y querer. Poco a poco, despacio. ¿Ya tomaste conciencia que has empezado una carrera televisiva por la puerta grande? En realidad, prefiero no tomar conciencia de eso. Prefiero pasar el tiempo divirtiéndome, no sintiendo la presión de tal vez conducir un programa, ser la co-conductora de otro programa. O sea, quiero seguir siendo Karen. ¡Dios mío, qué privilegio para nosotros! ¿Y hacia dónde te gustaría llevar tu carrera televisiva? Yo quería trabajar en producción, quería... Quería... Detrás de las cámaras. Estaba saltando, riendo, divirtiéndose. Cambió, pero cambió para bien, porque la gente ya conocía a la verdadera Karen, ¿no? Porque es verdad que también tengo algo de glamour, ¿no? Obviamente. Y te gusta. Y me gusta. Te gusta el buen vestir, te gusta el buen comer, el buen beber. Beber no. ¿Cero? No. O sea, me puedo tomar una copita de vino, un pisco sour te puedo tomar. Chilcanito de pisco. Chilcanito de pisco también. Vamos mejorando. Vamos por ahí. Pero uno nomás, porque soy más polla. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Cómo te relaja? Me cuesta un montón. Por ejemplo, me levanto a las seis y media, llego a las ocho, ya con las pilas recargadas al canal. Eres hiperactiva. Me he vuelto hiperactiva. Acaba el programa diez y diez, pero ya a las doce, una empezamos a grabar de nuevo para el casting de Yo Soy, por ejemplo, y Karen de pronto tiene que explotar de nuevo. Y luego de siete a nueve el programa en vivo y Karen de nuevo tiene que explotar. Y llego a mi casa a las once, doce, y a las dos recién estoy en mi cama echada, calmándome y reposándome. ¿Solo duermes cuatro horas? Cuatro. De cuatro a cinco horas. ¿Y con eso te sientes descansada durante el día? No, el viernes llego con las gustas. Llego pidiendo Chepi Bola. El viernes me imagino que agarras a Tacazos a Adolfo y a Caterazos a Ricardo Morán. Ellos me ayudan a que no me quede dormida o que no me sienta muy apagada porque el público no se merece eso, ¿no? Se merece diversión. Gracias por estar entre nosotros. Ay, muchísimas gracias a ustedes. En realidad yo estoy feliz de estar en Frecuencia Latina. Me abrió los brazos, las puertas, me abrió todo. Gracias a 20 Lucas.